Portabicicleta de pedestal automático Entonces vamos a mostrar con que accesorios viene Primero que todo es fácil de guardar en el baúl de las camionetas Viene con su malética de herramienta Y los accesorios vienen dentro de la malética El tiro tiene que tener ya un... La camioneta tiene que tener ya un tiro de arrastre De dos pulgadas Lo primero que hacemos es Colocarlo en el cuadrante Vamos a mostrar las opciones con que viene el portabicicletas La guaya El pin Pasador Las correas de goma Y las correas de respaldo para que no tambaleen las bicicletas Entonces comenzamos colocando el pin pasador Por el huequito Ahí ya pasó el pin pasador Y va con el pin Y por debajo El tiro se le aprieta el tornillo antivibración Para apretar así manualmente como las dos con este que tiene platina O también si quieres con una llave Para que quede mucho más fijo Aquí puedes bajar la puerta Porque ya el porta despliega con este pull Y ahí podrías bajar o abrir la puerta de la camioneta Y automáticamente lo puedes volver a subir fácilmente El pinaría acá ¿Ves? Ahora va a desplegar la base Para comenzar a montar la bicicleta Jalas el pull Y levantas el porta bicicleta Y ahí ya queda pinado Ahora vamos a montar la bicicleta Y comenzar a colocar las correas Listo Ahora vamos a montar la bicicleta La idea es montarla lo más horizontal que se pueda Con respecto al vehículo Que se puede montar del marco de arriba Del marco de abajo Del tubo del sillín De varias posiciones Lo importante es que quede lo más horizontal que se pueda Mira ya Sebastián está sujetando Del marco de la silla La primera goma Y ahí se sujetó la primera Ahora está sujetando la segunda Ahí ya quedó sujetada la bicicleta Y quedó horizontal ¿Sí ven? Ahora para que ya no tambalee Vamos a colocarle Nuestra correa de respaldo Que son estas Mira Ahí ya se asegura del pedal Se le da un eje pedalazo hacia atrás Y se coloca así en esta posición Para que no quede tan pegada al postre Y se amarra del pedal al postre Listo Después de que ya aseguras el pedal Al postre con las cadenas de respaldo Ella ya no baila Mira Ya quedó súper firme Mira Y también hay otra correa Que es esta Que esta es para fijar la llanta Para que no baile Entonces esta se fija de aquí al marco Listo Mira así ya queda asegurada La llanta Para que con ella no pegue al stop Ni baile ni nada Ahora vamos a colocarle la guaya de seguridad Abrazando la bicicleta con el postre Ahí le puedes dar una, dos, tres vueltas Es bien larguita La cual alcanzarías a asegurar hasta la tercera bicicleta Están los otros puestos para las otras dos Una queda con el manubrio hacia acá Y la otra con el manubrio hacia este lado Ahí le podría dar una, dos o tres vueltas O asegurar todas las partes que quiera Para que no se haga perder Y viene con llavecita Ella incluye guaya como esta Ahora vamos a simular que necesitamos entrar al baúl Entonces vamos a bajar el postre con bicicleta y todo Para ver como se bajaría Se utiliza de acá este pulque que está acá Y ahí el postre baja Baja totalmente Y podríamos tener acceso al baúl Ahí ya lo pueden dejar ahí Y ahí abres el baúl tranquilamente ¿Ves? Así funciona Vamos a saltar igual a mover el carro un poquito Para que vean como quedaría ya en movimiento Entonces vuelva a llevármelo Seguidas por favor Y para armarlo Cuando ya necesitas volver a arrancar con el carro Es solo levantarlo Y él solo pina allá ¿Ves? Aquí ya pino Y ahí ya quedó otra vez firmo Listo Vamos a probar el carro un movimiento Portabicicletas de pedestal automático para 3 Aquí vamos a probar la resistencia Y como quedó instalado Y de cómo se despliega Fabricado en T7A Entonces Aquí podemos ver Viene con reflectivos Y viene con una malética con goma Guaya y todos los accesorios Entonces vamos a probar la resistencia Listo Entonces primero cómo se despliega Para abrir la puerta de atrás Entonces pongo de acá el pulque Y ahí abre la puerta de atrás ¿Sí? Ahora vamos a probar cómo se despliega la parte de arriba Y cómo soporta el peso de más de 70 kilos Sebastián pesa aproximadamente ¿Cuánto pesa Sebastián? 75 75 Entonces venga Sebastián Voy a probarlo ahí Se va a subir en el peso Aquí lo podemos ver Cómo está el elevado Haciéndole fuerza Al portabicicletas ¿Sí? Entonces el portabicicletas ahí se comporta bien Igualmente el tiro Y eso es lo que va a hacer Lógico pues las bicicletas no pesan más de 50 kilos No pesa normalmente 15 De las pesadas A veces pesan 10 Pero aquí se ve como soporta bastante el peso Listo, señoritas Ya Hicimos la prueba Ya se nota cuando ya descansa el peso Y ya vuelve a su posición Pero tiene que ser hasta una motica eléctrica Yo creo que me podía cargar Así quedó Esa es la prueba de nuestro portabicicletas Gracias por ver el video Gracias por ver el video